No, ciérrala Hola chicas, ya volvimos a la casa Ahí anda el enano haciendo quehacer ¿Dónde anda ese enano? Anda en el cuarto, creo Y anda el bien quehaceroso Arreglando la cama Y no nos atendieron Últimamente está muy deficiente esa clínica Y solo le checaron los signos vitales Que no trajera fiebre y está bien Pero me tocó hacer una cita por ahí Y bien chicas, les decía que está muy muy deficiente esa clínica últimamente Pero bueno, ahorita ya le hice una cita online Porque es de la única manera que quieren atender ya ahorita las urgencias Y ya tenemos ahí Ya de nuevo les empaque todo lo de Navidad Esas cajas, eso lo iban a empacar en esas cajas Pero voy a esperarme porque las voy a ocupar para la mudanza Para estar mudando las cosas Y ya andamos, ya andamos empezando Ahorita me voy a dar una buena fregada Porque hay un trastalal, vean Nunca he podido voltearla sin parar el video Y no sé por qué No, no se voltea Véanme, déjenme Vamos a fregar Dale una medio limpiadita la cocina Porque está limpio, vean Solo hay que recoger Recoger y limpiar un poquito los pisos Porque con niños si no dura nada Limpio, están todos chamagosos Pero bueno Dejen, doy una fregadita Y voy a hacer de almorzar Así que puedes acompañarnos en nuestro día Y voy a hacer de almorzar Pues acompañarnos en nuestro día de hoy Que pensaba que hoy ya nos íbamos a estar moviendo Mudando Pero creo que no Porque no para No sé si se alcanza a ver Está súper nublado Y no para de llover desde el sábado Entonces supuestamente iban a venir a limpiar el viernes Siempre no vinieron Luego iban a venir a limpiar el domingo Y no sé Ya no supe si si fueron o no Ahorita voy a llamar Para ver si fueron a limpiar Pues aunque esté así chispiando Empezar a mover cositas Para ya movernos chicas Porque ya Ya queremos estrenar Queremos estrenar house Y pues bueno Acompañen a fregar Que es el pan de cada día de nosotros Las mamás Las amas de casa La fregada La limpiada La chacheada Así que Vámonos a dar una fregadita Y ahorita las vuelvo a ver Y pues con la magia de la edición Vamos a poner esta cocina Rechinando de limpia Bueno así que así Ya hemos andado bien ajetreadas Ya tengo aquí Caldo puesto Porque está llueve llueve Y está bien frío Así que dije voy a hacer un caldito Acá ya ando Acá ya ando picando La barberita Elote Papa Acá tenemos Chayote Calabaza Y zanahoritas Es lo que le vamos a comer Al caldito Ya está hirviendo Ya ando preparándolo Ya está el eneno comiendo Al gordito Ya les puse aquí unos nuggets Para que coma ahorita En lo que está el caldo La comida Y yo no sé si nada más A mí me pasa Pero cada que hay que ir al doctor Se me hace Bien bien Tarde para hacer todo Ay no Ando partiendo del otro Pero está bien Duro No acabo de montarlo Gracias Está un cochinero Me limpié aquí Pero solo el piso Y mis zapatos Eso es lo que pasa siempre Que hay que partir el otro Se hace de esta madre En la cocina Ya les pongo ahí El otro caldo Que es lo que Más lo que esté puesto Para que se cosa Porque dura más un poco Para que esté suavecito Junto con otra verdura Y deje aquí con La otra verdura Para Poder este Ponerse el alcalde Ahorita ya que esté el elote Ya le he hecho lo demás Que es la zanahoria La papa El chayote El calabaza Y ahorita voy a poner A fregar también Nuestros tomatitos Y unos chilitos Para hacer Chile de moncajeta Así que pues Dejen terminar De hacer la comida Chicas Porque ando aquí Toda estresada Ni limpié el piso Ya nada más fregué Y recogimos con el enano Pero el piso dije ya Mañana Porque tuve que ir Por la carne Para el caldo Y poner el caldo Entonces ya Se me hizo súper tarde Así que ya Limpié el piso Y Ahorita que no me falta Es así Que no me falte Y ya pues ahorita Ya 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 de menos está recogido Y limpia la cocina Bueno Fregado los trastes Ya el piso Mañana lo haré Mañana ya que me quedo Sola sin niños Ya Al enano se va a la escuela Mañana Así que pues ya Puedo hacer todo Lo de la casa Tranquilamente Así que pues Yo creo que las veo Bueno al ratito Les grabo un cliccito El caldito Y yo creo que Este vlog va a irse De varios días Porque pues ya no hubo Más que grabar hoy Solo les voy a grabar La comida que Haga el ratito Que esté el caldito Que lo vean Como queda Y Pues yo solo lo cozo Así chicas Le pongo La carne Al agua Le pongo Un poquito de pimienta Sal Ajo Y cilantro Pongo la carne Ya que está hirviendo La carne Le pongo el elote Y ya ahorita En unos 20 minutos Le voy a poner la papa No perdón La zanahoria Y el chayote Ya que pasan Unos 10 minutitos De poner la zanahoria Y el chayote Pongo la papa Y la calabaza Porque eso Está en minutitos Se caliente Y se coce Así que eso lo dejo Hasta el último Ya que se termina Cocer como con el vaporcito Para que quede bueno Bueno Déjenme decirlo al gordito Y les den otro clipsito Bien chicas Ahora es otro día Ya vamos a empezar Otro clipsito Y hoy nos tocó limpiar Por primera vez Nuestra nueva cocina Como siguen Está súper Súper emocionante Así que pues Vamos a limpiar Por primera vez Nuestra nueva cocina Y bien chicas Se los agregó Un poquito Porque se terminó El espacio De la memoria Y fue Se cortó Y no grabé Mucho pedazo Pero pues Les continué Grabando Otro día Y pues En el segundo día Se logró Pasar todo El mueble grande Logré Logré Tener el refri De nuevo Conmejado Y cansado Y limpio Así que fue Ya aquí Andábamos En las últimas Cansados Pero Ya con lo importante Que era el refri La estufa Y todo lo que se ocupa Diario 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 De urgencia Acumudados Así que pues Ahí en un changuito Cansado Jugando Con su despapalle Como siempre Así que pues Así es como vamos Bueno sigamos Aquí entras Este es el clúster Este que le digo Bastante funcional Y acá está El baño Que obviamente Ya tiene su respectiva Protección Para el día Porque si no No lo encontramos Bañando a cada rato Y así es como Nos queda el baño Aquí Todavía falta Quiero agarrar Unas cajitas Organizadoras Para poner Todo en orden Y aquí Igual aquí Si va a quedar Así yo creo No se preocupa Tanto la cajita Acá igual Quiero agarrar Unas grapitas Aquí Organizadoras Yo que se viene Un unboxing Hola Se viene un unboxing De Timu Próximamente Porque Pues obviamente Necesitamos bastantes Cosas para Que se vea Todo bien organizadito Este mueble Lo encargué En Amazon Está súper práctico Bien macizo Vean Y bien Económico Me costó 45 dólares Más envío Obviamente Que salió Como 50 y algo Pero está Bastante práctico Y pues me gusta mucho Quiero meter mucho Toques de madera Porque siento Que se ve muy relajante La casa Con toques de madera Así que pues Así es como Quedo aquí Estaré Igual voy a comprar Más canacitas De estas Porque obviamente Estas son provisionales No se ven tan bonitas Pero quiero más canacitas Así de esas Así que Voy a estar encargando También otro Juego Que ese se los enseñe Si mal no recuerdo En el unboxing de navidad Les enseñé En los canacitas De Chimo Para que vayan Allá a ver Y ya les digo El precio Porque sinceramente No recuerdo Cuánto costaron Pero si recuerdo Que eran cuatro Son cuatro tamaños Del más chiquito Más grande Pues acá Pues acá Así quedó La ducha Y esas son Las hojas De eucalipto Que les digo Que les recomiendo Bastante Te relajan Súper padre Cuando te estás Bañando Y aparte De que se ven bien No sé Como tipo Decoración De natural Para el baño Esta plantita Es natural Este es artificial Y pues Sigamos Chicas Déjenme agarrar algo Para abrir Porque le puse Al gordito Seguro Para que no estuviera Haciendo otra vez Y pues bien Aquí enseguida De la puerta Del baño En el pasillito Está el cuarto Que el gordito Ya tiene un desastre Vean Va llegando De la escuela Y ya De sol Estas son cosas Que van en el storage Son todas las decoraciones De navidad Estas son Adornos Y en extensión Que se ocupa Dejen Recojo Este es mi arugueluz El gordito Le encanta Jugar con él Y pues así está El cuarto No les he enseñado Mucho Porque Donde se orden Todavía no escupieron La ropa Así que pues Andamos buscando Mueblesitos Ya después Que los encuentre Y los encargue Les voy a Dar las referencias De donde los compré Y con donde los había Más barato Porque ustedes saben Que ya en los diarios Checando En que lugar Está más económico Todo Así que Por lo